Gracias por continuar en Sintonía de S4 A continuación le presentamos los tweets ¿Qué hablan los jugadores? ¿A quién están etiquetando? Cosas bonitas por supuesto Y están felicitando algunos de ellos a sus papás A sus familiares que están de cumpleaños Como es el caso de Gabriel Barbosa Que publicaba lo siguiente Felicidades papá, gracias por estar siempre a mi lado El cumpleaños es tuyo Pero el regalo es nuestro Te amamos, compartía Gabriel Barbosa El cuñado de Neymar Este brasileño que está militando precisamente en el fútbol brasileño Y también tenemos a Fede Valverde Quien compartía lo siguiente A través de las redes sociales Cuando ves que alguien salió de su casa Compartía el madridista De esa forma La cara no muy contento Y ayer Carlos Vera compartía la siguiente noticia Y es que el futbolista de Estados Unidos Que compartía un bebé Está en camino Va a ser papá por segunda vez Y muchas felicitaciones Recibió el jugador mexicano También Este señor que ha sido motivo de mucha risa Debido a los memes Que han sido virales Compartía lo siguiente Alen San Maxime Que es un futbolista francés Que juega como extreme militando En el Newcastle United Lo compartía de esa forma a través de su Twitter Y fue viral también Al igual que ese meme Y Darío Carreño Del ascenso de la MX Y si también se va por terminada la Liga MX Y el que pague más dinero Que se quede con el campeonato Se podrá Debido a la situación que están teniendo en México Que si se dará por desierta la Liga Todas esas situaciones Paolo Suárez sabemos que ha sido un referente para Metapan Sea más serio y profesional Señor Mitchell Mercado Porque usted sabe que no se puede firmar dos contratos Con equipos diferentes Si no esté hablando mal de una institución Que usted ni conoce Como lo es Isidro Metapan Compartía Paolo Suárez de esa forma A través de su red social de Twitter Y también Don Alejandro González El Vicepresidente de Águila Atención a la afición Este viernes en la inauguración de nuestra página web Estaremos informando la contratación De cinco nuevos guerreros Que nos llevarán a la conquista de la 17 Agradecidos por la confianza brindada Vamos por más Club Deportivo Águila Compartía Don Alejandro De esa forma a todos los seguidores del Club Deportivo Águila Continúan los movimientos en la LMF Y también tenemos más información Sí, ahí está, hay que recordar Que uno de los que encargados de contratar Para Club Deportivo Águila Será el señor Rodinei Martins Allá en Brasil Él está y ha visto algunos jugadores Que le han parecido Y se lo ha comunicado precisamente Al presidente o al vicepresidente de operaciones De Club Deportivo Águila Bueno, a ver Él dice la nota en Nacional Primer entrenamiento luso Que vuelve a los Primer equipo profesional portugués Que vuelve a los entrenamientos Eso tenemos a continuación ¿No? Ah, bueno Tenemos a Arnulfo Entonces, Beitar Perfecto, perfecto, perfecto La nota de Arnulfo Beitar Que es uno de los jugadores Que, como ustedes saben Ha estado militando En el Redondo Nacional A continuación Hemos abierto los micrófonos De Canal 4 Al colombiano Arnulfo Beitar Defensor que ha disputado Los últimos torneos Con el cuadro de Sonsonate Llegando a convertirse en capitán El jugador nos cuenta Cómo está viviendo Esta situación complicada Debido al COVID-19 Esta cuarentena Me ha servido muchísimo Para reflexionar Y pensar En las cosas Positivas que se hicieron Y en las que hay que mejorar En todas las áreas de mi vida También creo que Me ha servido muchísimo Para acercarme mucho más a Dios Y bueno Estar en comunicación Con mi familia Constantemente también Me ha servido muchísimo Eso hace que Esté fortalecido Día a día Y las actividades Deportivas Que se pueden realizar Aquí en casa Yo creo que También hacen De que no esté pensando Mucho En las cosas negativas Que hoy en día Estamos pasando Arnulfo deja clara Su situación contractual Al momento Después de haber finalizado El clausura 2020 Donde a los cocoteros No les fue muy bien Porque no encontraron La regularidad deseada Que los hizo llegar Hasta semifinales En la apertura 2019 Soy un jugador libre No tengo contrato Ni tampoco tengo ofertas Entonces estamos A la expectativa Que pueda pasar Conmigo hacia el futuro Y bueno En este preciso momento Estamos esperando Que el club deportivo Sonsonate Nos cancele Una deuda pendiente Y bueno Siempre pensando En la buena fe De nuestros dirigentes Que así va a ser El colombiano También dio su opinión Sobre los regresos De Atlético Marte Y Luis Ángel Firpo A la primera división Nacional Respecto a Firpo Y Club deportivo Marte Pues la verdad De Marte Conozco muy poco Pero sé que Fue un equipo Que Participó Y Dejó muy buenas Sensaciones Respecto a Firpo Sé que hay una historia Hay un equipo Tradicional Y que Tiene muy buena Afición Entonces yo creo Que Va a ser un torneo En el cual Va a ser muy atractivo Para todos Los equipos Va a ser un torneo Difícil Cerrado Entonces Eso es lo bonito De fútbol Que va a haber Mucha más competencia Y bueno Estos equipos Que van a regresar Van a creo que Van a querer Hacer historia Dejar buenas sensaciones Y bueno Yo creo que Esto es fútbol Y va a ser Una competencia Muy linda Por último Arnulfo También envió Este mensaje A los salvadoreños Y bueno Al pueblo salvadoreño Le quiero enviar Un gran saludo Yo creo que Es de admirar Todo lo que hace En día Tras día Una gente humilde Una gente luchadora Trabajadora Con muchos sueños Con muchas ilusiones Con muchos propósitos De verdad que Impresionado Como decimos En mi país Colombia Una gente Berraca Echada para adelante Se les quiere Se les aprecia mucho Y bueno Como dice esta nación El salvador El salvador Es un país De muchas bendiciones El salvador Es un país Próspero Y yo creo que En este momento Estamos en el paraíso Bueno Dios les bendiga Un abrazo Y se les quiere mucho Para DC4 Nelson Hernández ¡Suscríbete al canal!